Las casi 50 familias que viven y trabajan en Caleta Los Verdes denuncian que están sufriendo las consecuencias de la construcción de la carretera a uno. La mala señalización de la entrada hace que, según estos vecinos, no se facilite la entrada, lo que habría hecho perder muchos ingresos a los restaurantes de la zona. No hay una señalética como corresponde al llegar. Hay señaléticas, pero muy bajas, que hasta uno, como ya conoce la caleta, pasa de largo. ¿Por qué? Porque no tenemos demarcado, la entrada es muy brusca, tenemos que dar de golpe la vuelta y puede provocar un accidente. A eso le sumamos que los niños, al hacer dedos, pueden pasarle un auto que los pase llevar cualquier cosa porque no tienen un lugar fijo donde hacer dedos. El transporte, sobre todo de escolares, también es un problema, dada la dificultad para acceder al punto de recogida. El consejero regional, Felipe Rojas, se ha comprometido a ayudarles ejerciendo de enlace entre los vecinos, las autoridades regionales y la empresa concesionaria. Mi interés al convocarlos y al articular la conexión entre las autoridades regionales nuevas es hacerles saber el conocimiento además que yo tengo respecto a la historia, cómo surge y de los compromisos que hay de parte de la concesionaria para con estos vecinos. Y no solo de los verdes, sino que también del resto de las caletas que van a tener impacto respecto a su cobro y respecto a la conectividad con cada una de las caletas. Rojas afirma que, lejos de verse beneficiados, la construcción de la carretera está perjudicando a los vecinos. Una preocupación que es compartida por los habitantes de Los Verdes, que además de la pérdida de clientes, tendrán que pagar si su destino es otro que la ciudad de Iquique. Y ellos han sentido ya la merma importante en su actividad económica, fundamentalmente en los restaurantes, ventas de marisco y otras actividades comerciales. Y lo segundo también les preocupa el impacto que está teniendo en sus vidas cotidianas, como el traslado de los estudiantes hacia la carretera para que tomen buses, en los paraderos y vías de acceso. Todo eso implica una gran preocupación respecto de que este proyecto, lejos de beneficiarlo, los está perjudicando. Pero pasando para allá, del aeropuerto para allá, tenemos que pagar. Y contemos con eso, que mucha gente trabaja hacia allá. ¿Trabaja hacia el aeropuerto, no? En el güiro, cuando tienen que ir a buscar recoger güiro, cuando tienen que ir a recoger el marisco, van por marisco, tienen que pagar. Mucha gente que viaja, está viajando constantemente a Pizagua, a muchas partes, a hacer recolección de güiro, de marisco, de lo que sea. Tienen que hacerlo. En los próximos días, el consejero mantendrá reuniones con los representantes de obras públicas y transportes a fin de ponerles en antecedentes sobre este problema.